Gracias, Esther. En el día de hoy, desde el portal 5 negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Paguero, hemos organizado esta jornada optimizando los departamentos financieros el poder de la facturación electrónica y la automatización. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y la experiencia a Lorena Figueiro, executive de Paguero, con una destacada trayectoria en el sector de la facturación electrónica a nivel nacional e internacional. Su amplia experiencia en el campo se consolida como una experta en la materia. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en empresas del sector a lo largo de varios años. Su enfoque profesional se centra en asesorar a compañías sobre el cumplimiento normativo y la optimización de sus procesos financieros internos. Sin nada más, Lorena, adelante. Vale, pues muchas gracias a la señora y muchas gracias a toda la escuela de Comercio, como Contrati, por invitarnos a participar en este webinar. Sé que hay bastantes registros, diciendo que es en este momento la facturación electrónica un tema que está siendo trending topic. Así que, bueno, sin guiarme más, voy a mostraros la agenda para hoy. Hablaremos de lo que es la facturación electrónica y sus beneficios. Después entraremos y mencionaremos la ley CREI-CRECE y qué tipo de modelo se va a llevar a cabo con dicha ley. Cómo seleccionar el proveedor adecuado para vuestro negocio, ¿vale? Cuando tengáis que seleccionar un proveedor de facturación electrónica, pues que tengáis ciertos factores en cuenta. Hablaremos de la automatización integral de tus facturas, tanto por la parte de cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Y finalmente hablaré del onboarding de proveedores y del soporte. El onboarding de proveedores es un sistema que tenemos aquí en Paguero y que lo consideramos clave para que un proyecto de cuentas a pagar tenga éxito. Vale, la facturación electrónica y sus beneficios. Entonces, si empezamos hablando de qué es una factura electrónica, pues es la factura que se puede expedir y recibir en un formato electrónico. Y viene siempre en un formato estructurado. Las empresas aquí presentes hoy, que tengan contratos con las empresas públicas, ya tienen que estar familiarizadas con este tipo de facturación, puesto que desde el año 2015 en España es obligatorio enviar las facturas a la plataforma FACE en el formato FATURAE. Estas facturas contienen datos y se pueden integrar directamente en los sistemas financieros, sin intervención humana, o sea, de forma totalmente automática. Cuando hablo con las empresas, me doy cuenta de que todavía hay mucha confusión entre lo que es una factura electrónica y una factura en PDF. Entonces, el PDF es una imagen y no se puede integrar directamente en vuestro sistema financiero. Se necesita siempre de intervención humana para introducir los datos en vuestro sistema sistema, o algunas empresas también utilizan sistemas OCR para poder integrarlas. ¿Qué pasa con estos sistemas OCR? Que son sistemas que están bastante desactualizados y nunca captan el 100% de la información. También comentaros que los sistemas OCR, en el momento en el que entre en vigor la ley, no se van a poder utilizar para capturar los datos de las facturas domésticas de clientes y proveedores, ¿vale? Porque va a tener que ser todo en formato electrónico. Y si hablamos de los beneficios de la facturación electrónica, yo entiendo que ahora mismo haya bastante confusión y las empresas piensen que esto de la ley es un lío y en qué momento el gobierno nos obliga a facturar de esta manera. Pero la realidad es que la facturación electrónica va a traer inmensos beneficios a las empresas y eso es lo más importante. Sobre todo va a traer mucha eficiencia para los departamentos de cuentas a pagar y a cobrar, siempre y cuando se escoja la solución adecuada para vuestro negocio. Entonces, cuando digitalizamos y automatizamos el proceso, esto permite reducir los errores, puesto que no hay intervención humana y se pueden establecer reglas en el contenido de la factura para que este sea correcto. Se eliminan los costes de impresión y archivado. Hoy en día, en España, se utiliza bastante papel, por increíble que parezca. Así que, bueno, con la facturación electrónica ya no se podrá facturar en papel y se aumenta el número de facturas tramitadas. Otra cosa muy importante es que ganamos en trazabilidad. Hoy en día, cuando envías una factura en papel o en PDF, realmente no sabes lo que está pasando con esa factura. Sin embargo, con la facturación electrónica, tú puedes saber el estado, si ha sido aceptada, rechazada y pagada. Y todo esto en cuestión de minutos, ¿no? Y sin intervención humana. Y claro, que hay un proceso mejor implantado ayuda a que mejoremos nuestra relación con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Sobre todo porque la facturación electrónica nos va a ayudar a parar en tiempo a nuestros proveedores, ¿no? Y toda la información se va a integrar directamente en vuestro sistema financiero. Otro beneficio es que dispondremos de la información en tiempo real y esto también nos ayudará a la toma de decisiones y, por último, se cumple la legalidad local de cada país cuando se utiliza facturación electrónica. Ahora os voy a hablar de la ley CRE y CRECE y de lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? Entonces, sabemos que en España ya hay un mandato para la facturación electrónica con las administraciones públicas desde el año 2015 y se factura a la plataforma FACE en formato FacturaE. El año pasado se aprobó la ley para el 29 de septiembre de 2022, se aprobó la ley para que la facturación electrónica se extendiera, ¿no? No solo al ámbito público sino también al ámbito privado. Y las empresas tendrán un año, una vez salgan las especificaciones, tendrán un año para adaptarse a esta ley y dos años las empresas que facturan menos de ocho millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener una plataforma pública. Esta plataforma pública al principio no iba a existir, pero con la consulta pública muchas empresas pidieron que hubiese una plataforma pública y después tendremos plataformas privadas que van a tener soluciones más avanzadas, ¿no? La plataforma pública tendrá unos servicios mucho más simples y las plataformas privadas pues irán un poco más allá y ofrecerán otros servicios de valor añadido. La ley establece cuatro formatos por ley. Uno es el FacturaE, otro es la FacturaCI, el Edifat y el VL. Deciros que hasta hace un par de semanas más o menos el formato que iba a soportar la plataforma pública iba a ser el FacturaE. Pero la última vez que nos reunimos con Iker Beraza, que Iker Beraza es la persona responsable en el Ministerio, ¿no? De sacar adelante esta ley. Ahora le están dando dos vueltas porque el formato FacturaE no está, es un formato que siga los estándares europeos. Entonces es posible que esto se cambie y que opten por soportar un formato que sea más estandarizado a nivel europeo. Vamos a tener interoperabilidad entre operadores privados. Esto va a ser obligado por ley, ¿vale? Todos los operadores que quieran trabajar en España van a tener que tener acuerdos de interoperabilidad entre ellos. Esto a nosotros nos viene muy bien porque nosotros somos una red abierta y ya actualmente tenemos más de 100 acuerdos de interoperabilidad, no solo en España, sino alrededor del mundo. Otra cosa muy importante es que se va a tener que informar del estado de la factura para reducir la morosidad, ¿no? Que al final producir la morosidad es el objetivo, ¿no? De esta ley. Y el Ministerio recomienda que las empresas escojan un operador privado que tenga la ISO 27001, que esta ISO es la norma internacional para la seguridad de la información. Se utiliza a nivel internacional y yo creo que hoy en día las empresas están bastante preocupadas, ¿no? De cómo se tratan sus datos, pues nosotros la tenemos. El Ministerio recomienda que las empresas trabajen con este tipo de operadores que tengan esta ISO, pero obviamente operadores que no la tengan van a poder operar igualmente en el territorio nacional. Vale, y este va a ser el modelo de facturación previsto en España, ¿vale? Este es el modelo, el más actualizado, el que conocemos desde hace tres semanas más o menos. Va a ser un modelo de cuatro esquinas, donde vosotros enviaríais vuestra factura a la plataforma de facturación electrónica privada. Esta plataforma de facturación electrónica privada tendrá estos acuerdos de interoperabilidad con las otras plataformas, le enviará la factura a esta plataforma para que esta plataforma le envíe la factura a tu cliente final. Después, tu cliente tiene la obligación de emitir un estado de factura si ha sido aceptada o rechazada y otro cuando esta factura sea pagada. Al mismo tiempo, en las plataformas privadas vamos a tener que enviar una copia de la factura a la plataforma pública. Las empresas que no utilicen una plataforma privada y utilicen una plataforma pública, pues ellas no van a saber los estados de sus facturas, ¿vale? Porque la plataforma pública no va a soportar los estados de factura y lo único que tiene que hacer el cliente es, cuando hace el informe del SIP, añadir un campo de cuando esa factura fue pagada, pero no va a tener los otros estados. Para las empresas, una vez más, utilicen la plataforma pública. Si tenéis dudas sobre esto, lo podéis escribir en el chat y yo las contestaré al final del webinar. ¿Y cómo seleccionar el proveedor adecuado de facturación electrónica? Pues en función de vuestro tipo de negocio tendréis que tener en cuenta diferentes factores. A mí me gustaría mencionar cuatro de ellos que nosotros consideramos fundamentales. El primero es el de ser una red abierta de negocios. Esto lo que quiere decir es que os aseguréis de que el operador con el que estáis barajando trabajar tenga acuerdos de interoperabilidad con otros operadores. Como comenté antes, en España esto va a ser obligatorio por ley. Aseguraros también de que cumplen las regulaciones y que se pueda adaptar a futuros cambios. Desde mi experiencia veo lo que ha pasado en otros países y los mandatos cambian constantemente. Añaden formatos diferentes, añaden campos nuevos, añaden otros documentos. Aseguraros de que ese operador sea flexible para lo que pueda ocurrir en un futuro. Ser una red independiente, que vuestro operador tenga la capacidad de trabajar con diferentes sistemas financieros y soporte diferentes tipos de formatos. Y por último, que sea global. Imagino que aquí todas las empresas presentes, si no son todas, serán casi todas, tendrán proveedores y clientes fuera de España. Y una vez las empresas españolas empiecen a utilizar la facturación electrónica para cumplir con la ley local, estas empresas van a ver inmensos beneficios que no sólo querrán utilizarla con sus socios comerciales locales, sino que querrán utilizarla también con sus socios comerciales internacionales. Ahora voy a hablar más detalladamente de cómo Paguer consigue ser una red abierta de negocios y en qué nos basamos. Porque nos basamos en cuatro aspectos principales. El primero es estar conectado a la red PEPOL. Para las empresas aquí presentes que no estén familiarizadas con dicha red, os diré que PEPOL fue una red abierta creada en Europa en el año 2012. Pero no sólo para intercambiar facturas electrónicas, sino para intercambiar cualquier tipo de documento involucrado en la compra y venta de servicios y productos. Es una red que se ha creado en Europa, pero desde hace un par de años ya podemos ver países como Australia, Japón, Singapur, Malasia, utilizando esta red también. Así que es una red que se está expandiendo. El segundo pilar fundamental es que tenemos acuerdos de colaboración con diferentes sistemas financieros. Y esto hace que las implementaciones sean mucho más rápidas. El tercero es que tenemos acuerdos de interoperabilidad con operadores de facturación electrónica a nivel global. Como comenté, en España va a ser obligatorio por ley tener estos acuerdos, pero en el caso de que alguna de las empresas aquí presentes tenga clientes y proveedores fuera del territorio nacional, es muy importante que contéis con un socio que tenga dichos acuerdos y que pueda hacer este alcance a todos tus clientes y proveedores independientemente de donde ellos estén en el globo. Y por último, si tenéis entidades legales fuera de España, aseguraros de que los proveedores, los operadores de facturación electrónica que vayáis a escoger, tienen capacidad para acompañaros fuera. Por poneros un ejemplo, en Rumanía empieza un mandato de facturación electrónica ahora en enero de 2024. En Polonia empieza un mandato de facturación electrónica en julio de 2024. En Francia, Alemania y Bélgica empezarán en 2026 y España seguramente en enero de 2025. Entonces, analizar bien dónde estáis y ser estrategas a la hora de escoger un proveedor de facturación electrónica para aseguraros de que este operador de facturación electrónica os pueda acompañar en vuestra jornada digital en los diferentes países en los que estáis presentes. También, como comenté antes, es muy importante trabajar con una empresa que se centre en la normativa y está actualizada constantemente. Nosotros le damos muchísima importancia a cumplir con las diferentes regulaciones alrededor del mundo. Y esto realmente lo conseguimos a través de un equipo interno de compliance que tenemos. Este equipo interno analiza y estudia los diferentes mandatos alrededor del mundo, teniendo reuniones con foros claves de la industria, para analizar así las tendencias que va a haber en los diferentes países y nosotros poder preparar nuestras soluciones. También tenemos alianzas internacionales con empresas como las Big Four, Deloitte, KPMG, PwC, EY, entre otras. Nuestros clientes también cuentan con un portal en el que se pueden registrar y recibir notificaciones de lo que va a pasar en los países donde están presentes. Y estas notificaciones las reciben mensualmente. Es un informe que se les envía mensualmente y de forma totalmente gratuita. Y por último, damos soporte de firma y archivado digital. Como sabréis, en España la firma digital ya es obligatoria para las faturas que van a la administración pública, pero también va a ser obligatoria para cuando empiece la ley, para las faturas en el ámbito privado. Así que es muy importante lo de la fatura digital para que vuestra fatura cumpla con la legalidad local. Somos una red independiente. Podemos trabajar con cualquier tipo de sistema financiero. O sea, que si en algún momento dado vuestra empresa decide cambiar el sistema financiero no habría ningún tipo de problema porque nosotros podemos dar soporte. Pero lo más importante es que nuestra librería de formatos, como somos una empresa global y trabajamos en varios países, nosotros ya tenemos más de 120 formatos que son reconocidos por nuestra red. Y que si vosotros sois capaces de mapear uno de esos formatos, o si ya tenéis, si ya contáis con uno de esos formatos, pues no tendríamos que hacer ningún mapeo extra. Con los sistemas financieros que veis ahí en la diapositiva, Microsoft, Dynamics, IFS, Word Day, pues con ellos tenemos acuerdos y las empresas que trabajan con estos sistemas financieros, pues la verdad es que en el momento en el que haya que hacer la implementación, pues la implementación es mucho más rápida y mucho más simple. Y por último, somos una empresa global. Como ya comenté, es muy importante, sobre todo para las empresas que tienen operaciones internacionales, que tengan en cuenta trabajar con un operador global. A nosotros nos es totalmente indiferente dónde están vuestros clientes o vuestros proveedores, puesto que gracias a la red global que tenemos nos vamos a poder conectar con todos ellos. También comentaros, para las empresas que no nos conozcan mucho, que nosotros somos una empresa sueca y tenemos nuestra sede principal en Gotemburgo. La región del sur de Europa se gestiona desde nuestra oficina en Madrid, pero ya tenemos más de 30 oficinas esparcidas por todo el mundo, con clientes en más de 140 países y 12 millones de empresas conectadas a la red de paguero. Me gustaría mencionar una cosa que ha sido fundamental también para el crecimiento de nuestra red, es que la pandemia ha sido un factor clave para que los gobiernos se dieran cuenta y empujaran a sus empresas mediante mandatos a tener soluciones a que se digitalizara y a tener soluciones de facturación electrónica. Y esto vino todo a raíz de la pandemia, porque hay varios estudios que dicen que las empresas que estaban menos digitalizadas fueron las empresas que sufrieron más durante ese periodo terrorífico que hemos pasado todos. ¿Y cómo hacer una automatización integral de tus facturas? Entonces, hoy me he centrado en hablar de la factura, puesto que es el documento de moda automatizar, pero si las empresas no solo buscan cumplir con la ley y quieren ir más allá para tener todos los documentos involucrados en la compra y venta de servicios y productos automatizados, en Paguero os podríamos ayudar con todos ellos a través de una única conexión. Os podemos ayudar a cumplir la ley local, pero después os podríamos ayudar a automatizar otros documentos que no tenemos todavía una ley implementada, pero nosotros os podríamos ayudar igualmente con eso. Y si nos vamos a la solución de cómo Paguero puede ayudaros a automatizar la parte de las facturas con vuestros clientes, pues lo primero que crearíamos sería una conexión entre vuestro sistema financiero y nuestra red. A través de esta única conexión, vosotros lo único que tendríais que hacer sería exportar un formato y una vez ese formato llega a la red de Paguero, la plataforma analizará a quién y cómo tiene que enviar este formato al destinatario final. Para poneros un ejemplo, si vosotros nos enviáis un formato y esta factura tiene que ir a un cliente, a una administración pública, cuando el formato llega a Paguero Network, nosotros convertimos ese formato en el formato facturae porque sabemos que es el formato que la plataforma FACE puede procesar. En el caso que tengáis un cliente que ya trabaja con otro operador de facturación electrónica, nosotros, a través de nuestros acuerdos de interoperabilidad, convertiríamos ese formato que vosotros nos enviáis en el formato que este operador de facturación electrónica puede recibir para así poder enviarlo al cliente final. Lo mismo haríamos si tenéis algún cliente detrás de Purple, podríamos hacer también una integración y en los casos en los que tengáis clientes que todavía no están preparados para recibir facturación electrónica, nosotros cogeríamos el formato que nos enviéis y lo convertiríamos en un PDF y lo podríamos distribuir por email. Aquí, cuando salga la ley, van a pasar dos cosas, porque vamos a tener las empresas que faturan más de 8 millones, que esas sí que van a tener que enviar todo de forma electrónica, pero también vamos a tener las empresas que faturan menos de 8 millones que ellas no van a tener que estar preparadas para cuando las de 8 millones sí. Entonces, en los casos en los que esas empresas no estén preparadas, pues nosotros podríamos enviárselas por email e incluso las podríamos enviar por papel. Y del único que se tendría que preocupar nuestro cliente es de exportar a nuestra red, a través de esta conexión, el fichero acordado previamente entre vuestra empresa y Pavero. Y nosotros haríamos el resto. Esto tiene unos servicios de valor añadido, como puede ser el archivo electrónico, la firma digital, la validación de datos, el enriquecimiento de datos y también un servicio de analytics para vosotros, bueno, hacer informes de vuestras facturas y todo eso. Y si nos vamos para la parte de cuentas a pagar, funcionaría de forma similar. La misma conexión que utilizamos para las cuentas a cobrar sería la misma que vamos a utilizar para las cuentas a pagar. Y nosotros lo que vamos a hacer es poner a disposición de vuestros proveedores diferentes herramientas para que os envíen las facturas electrónicamente. O sea, vamos a tener herramientas desde un portal totalmente gratuito a herramientas más avanzadas, como puede ser una solución integrada directamente con nosotros o a través de nuestros socios de interoperabilidad, o incluso podríamos hacer la captura de datos de vuestros PDFs. Haríamos la captura de datos de vuestro PDF, lo convertiríamos en un fichero y eso es lo que os llegaría a vuestro sistema financiero para implementar. Lo más importante aquí es que disponemos de diferentes herramientas para ayudarte a ser 100% digital desde el día 1. Y una vez más, a vosotros, la forma en la que nosotros recojamos las facturas de vuestros proveedores os va a dar exactamente igual porque lo que os va a llegar a vuestro sistema financiero es el fichero acordado previamente entre vuestra empresa y padero. Y claro, como dije antes, tenemos servicios de valor añadido, que solo voy a mencionar el que tenemos diferente para las cuentas a pagar, que sería la auditoría de facturas. ¿Y cómo hacemos nosotros que todos vuestros proveedores, tanto nacionales como internacionales, os envíen las facturas de forma electrónica? Pues en padero tenemos un equipo, que es el equipo de onboarding, y este equipo es el encargado de llamar a vuestros proveedores uno a uno y explicarles acerca de esta transición digital que estáis haciendo, ¿vale? Se les enviaría un comunicado diciendo que la empresa X está haciendo un cambio, ¿no? Y ahora va a dejar de tramitar papel y PDF y que se tiene que hacer todo a través de padero, ¿no? Este equipo de onboarding analizará las necesidades de vuestros proveedores porque todas las empresas tienen proveedores muy grandes, que tienen unas capacidades tecnológicas brutales, pero todas las empresas también tienen, pues, proveedores más pequeñitos que no tienen esas capacidades tecnológicas, que igual os envían 10 facturas al año. Entonces, para esos proveedores nosotros tenemos una solución que es totalmente gratuita, que es el padero portal free, donde ellos se pueden registrar y enviaros las facturas de manera gratuita. Deciros que es muy importante, o sea, lo que hacen la mayor parte de las empresas, ¿no?, de nuestros competidores es preparar a la empresa técnicamente para recibir facturas electrónicas. ¿Y qué acaba pasando aquí? Que al final reciben igual un 12% de facturas electrónicas porque, claro, sus proveedores no tienen un acompañamiento, sus proveedores no saben lo que tienen que hacer, no disponen de diferentes herramientas en función de las necesidades de estos proveedores. Entonces, en padero llegamos a un porcentaje de un 80% de proveedores enviando facturas electrónicas a nuestros clientes por este acompañamiento y este soporte que nosotros les damos. Y el equipo, como dije, el equipo de onboarding tiene una gerente de campaña, esta va a ser el punto de contacto, ¿vale?, entre vuestra empresa y nosotros. Actualmente hablamos diez idiomas diferentes y estamos espartidos en diferentes equipos alrededor del globo. Pero tú imagínate que cuando llamamos a un proveedor vuestro, pues este proveedor vuestro ya trabaja con otro operador de facturación electrónica. Entonces, ahí metemos a nuestro equipo de interoperabilidad para que, si no tenemos actualmente un acuerdo con este operador de facturación electrónica, crear ese acuerdo. O sea, nosotros no vamos a obligar a vuestros proveedores, si ya tienen un sistema de facturación electrónica, a que compren padero. Simplemente mi equipo de interoperabilidad entraría en contacto con este operador para crear un acuerdo y así poder hacernos llegar las facturas. Imagínate que hay un proveedor, que es un proveedor bastante grande, pero no tiene ninguna solución de facturación electrónica, ¿no? Pues a ese proveedor seguramente se le recomiende hacer una integración directamente con la plataforma de padero. Y después, a los proveedores más pequeñitos, que hay muchos, las empresas tienen muchos proveedores pequeñitos, pues a ellos les daríamos el portal gratuito, que es súper fácil de utilizar. Solo necesitas conexión a internet. Y lo bueno de este portal gratuito es que cuando ellos están creando la factura, si hay un campo obligatorio que ellos no están rellenando, pues en el portal ya les sale un mensaje diciendo que la factura no se puede enviar. Entonces, luego lo puedo arreglar para después así poder enviar la factura. Y aparte de eso, este proveedor va a ver la trazabilidad de lo que está pasando con su factura. Va a ver que la factura ha sido aceptada o rechazada. Si ha sido rechazada, el porqué ha sido rechazada. Y también el estado de pago. Todo esto también evita tener a los proveedores llamando a sus clientes, preguntándoles cuándo me van a pagar, porque van a tener esa visualización total en nuestro portal. Y ya, por último, también me parece interesante destacar que tener un buen servicio de soporte es clave para que el flujo de tus operaciones no se vea interrumpido. En Paguero contamos con 73 personas que trabajan en diferentes niveles en función de la solicitud de nuestros clientes. Tenemos un soporte más inmediato, que es el de primera línea y segunda línea, y otro que es de desarrollo. En caso de que haya una solicitud mucho más técnica y que el soporte de primera y segunda línea no pueda solucionar, iría a esta tercera línea, que es la línea de desarrollo. También contamos con un equipo de soporte que trabaja 24-7. Este equipo está ubicado en Madrid. Aparte de tener otros equipos de soporte complementarios, en Suecia, en Finlandia y en Alemania. En Suecia tenemos dos ubicaciones, en Finlandia una y en Alemania otra. Y la de Madrid, que es donde trabajan los de 24-7. Decir que el hecho de ser una red global y tener clientes en todo el mundo, con socios comerciales alrededor de todo el globo, es lo que hace que actualmente demos soporte en 10 idiomas diferentes. Y este número no para de crecer. Para que os hagáis una idea, cuando yo empecé en Parero hace dos años y medio, dábamos soporte en seis idiomas. Y hoy en día ya hemos incrementado en cuatro idiomas más este servicio. O sea, es un número que no para de crecer. Y decir que este departamento nosotros lo consideramos clave, tener un buen departamento de soporte es muy importante. Y es por eso que no paramos de desarrollar nuevas formas de contacto. Actualmente se nos puede contactar de cuatro formas diferentes. E-mail, ticket, teléfono o chatbox. Chatbox fue la última herramienta que hemos implementado. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de decir que el nivel de satisfacción es del 94%, con un tiempo medio de respuesta de dos horas y media. Y ya por último, esta ya es mi última diapositiva, me gustaría que os quedárais con unos puntos clave de la digitalización. ¿Y qué se busca lograr? ¿Qué buscan lograr las empresas cuando se digitalizan? Pues la primera es cumplir con la legalidad local e internacional. La segunda es la seguridad. Cuando nosotros enviamos una factura en PDF o una factura en papel, realmente esos métodos no son muy seguros. Y si se envía la factura electrónica a través de conexiones SFTP o conexiones AS2, pues ahí sí estamos utilizando canales muy seguros. Otro es tener un mayor control de todas las operaciones. La automatización, dejar de hacer tareas manuales y tareas que hoy en día ya pueden hacerlas las máquinas por nosotros. Resiliencia, garantizar la continuidad operativa a través de los tiempos de teletrabajo. O sea, que si vuelve a haber una pandemia, que esperemos que no la vuelva a haber, pero eso, ser más resilientes, ¿no? Y esto no lo trae la factura en papel, no lo trae la factura en PDF, pero sí lo trae la factura electrónica. Y por último, la sostenibilidad, reducir la huella ecológica mediante la reducción de emisiones de papel y carbono. Esto ha sido mi presentación por hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta, Paulino. Muchas gracias, Lorena, por esta jornada donde hemos visto la importancia de la facturación electrónica en términos de eficiencia, control de operaciones y seguridad. Para comentarte, bueno, las preguntas, algunas nos llegan a través de redes sociales y otras nos han llegado a tirar del chat. Por ejemplo, vamos con el tema de la ley CREA y CRECE. Dice, ¿está Bajero preparado para cumplir el mandato de la ley CREA y CRECE? Mira, nosotros, con nuestros clientes, nosotros ya tenemos clientes que van a necesitar cumplir la ley CREA y CRECE. Todavía no salieron las especificaciones finales, pero nosotros estamos preparados porque nosotros trabajamos con diferentes tipos de formatos. Nosotros ya trabajamos con los estados de factura. Eso es un servicio que tenemos ya desde hace muchísimos años en Paguero. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer cuando se cree esa plataforma pública, que todavía no está creada, es crear esa conexión a la plataforma pública. Pero para nosotros, digamos que, salvo esa conexión a esa plataforma pública, que todavía no nos ha creado, no podemos tener la conexión hecha, sacando eso, nosotros todo esto ya lo hacemos. Y no es que lo hagamos en España, es que lo hacemos en más de 140 países donde tenemos clientes, ¿vale? Entonces, a nosotros esto no nos cambia. Entonces, sí, sí estamos preparados. Muy bien, pues nada, seguimos con la ley CREA y CRECE. Dice, ¿qué beneficios fiscales se obtiene al cumplir con las disposiciones de la ley CREA y CRECE en materia de facturación electrónica? Perdona, ¿me puede repetir esa pregunta? ¿Los beneficios fiscales, si se obtiene alguno al cumplir con las disposiciones de la ley CREA y CRECE? Pues a ver, con respecto a beneficios fiscales, lo que vosotros vais a tener que hacer, el informe que le vais a enviar al SIC, que ya se lo estáis enviando, ahí vais a tener, yo no creo que haya beneficios fiscales, por ahí simplemente vais a tener que incluir la fecha de pago de la factura. Pero beneficios fiscales no... No hay ningún tipo, vale, o sea que no existe ningún tipo de beneficio. No es tanto, no sé, beneficios, fiscales, ya, eso, eso. Ya, muy bien, gracias Lorena. Otra pregunta, ¿qué pasa si las empresas privadas no cumplen con la interoperabilidad? Vale, pues mira, nosotros sí cumplimos con la interoperabilidad, como comenté antes, Entonces, esa fue nuestra filosofía de negocio desde que se creó Paguero. Entonces, en el borrador, a eso de lo de la interoperabilidad le van a tener que dar dos vueltas, porque no se habla de sanciones, ¿vale? Se habla de unos tiempos, de si a ti te llega una solicitud de que tienes que hacer un acuerdo de interoperabilidad con otro operador, tienes como un mes para hacerlo, ¿vale? Oye, ¿qué pasa si pasa ese mes y ese acuerdo no se ha llevado a cabo? Porque es cierto que en España hay muchas empresas que no son redes abiertas, que son redes cerradas. Y ellos no quieren tener acuerdos de interoperabilidad con otros proveedores. Entonces, yo creo que ahí, ahora que cuando hagan lo de las especificaciones de la ley, yo creo que ahí el equipo de Iker Beraza le va a tener que dar dos vueltas a esto, porque si no va a haber sanciones y vamos a tener la plataforma pública a donde todos los operadores privados vamos a tener que enviar una copia. Si un operador privado no quiere tener un acuerdo de interoperabilidad conmigo, pues este operador privado puede ir a la plataforma pública y coger la factura desde la plataforma pública y emitirla al cliente final. Entonces, mi consejo y nosotros cuando hablamos con Iker Beraza, que fue como bien te dije hace tres semanas, nosotros le comentamos que le tenían que dar dos vueltas a lo de la interoperabilidad, porque sí, está muy bonito y es ideal, de verdad, pero igual si no hay sanciones habrá empresas que decidan no crear la interoperabilidad y recoger la factura de la plataforma pública. Y esto sí que va a traer problemas, sobre todo para las empresas que van a utilizar la facturación electrónica, porque la plataforma pública no va a soportar estados. Entonces, ellos les tienen que dar una vuelta a esto. Muy bien. Pues nada, seguimos con la pregunta. Dice, ¿cuáles son los pasos para implementar la facturación electrónica en mi empresa? ¿O cuáles serían? Vale. Bueno, primero tú deberías de analizar qué tipo de operaciones tienes y a dónde te gustaría llegar a nivel de digitalización. Entonces, si tienes operaciones en el extranjero, pues yo ya me iría como operador global, no escogería un operador local. Después, lo que va a pasar en España, que ya lo estamos viendo, va a haber soluciones muy simples, únicas y exclusivamente para cumplir la ley. Yo, como comenté al principio de mi webinar, si tú eres una entidad española en España y tú no tienes entidades fuera, pero tienes clientes fuera y tú tienes una solución de facturación electrónica, ¿por qué tú no le vas a enviar, ya que estás preparado para enviar facturación electrónica, facturación electrónica a tu cliente que está fuera? Entonces, tenéis que tener en cuenta los acuerdos de interoperabilidad que tienen los operadores con los que estáis barajando trabajar. Tener en cuenta que puedan trabajar con cualquier tipo de sistema financiero y que se puedan adaptar a los cambios, porque va a haber cambios, siempre hay cambios en todos los países. Y también que tengan la capacidad de no solo trabajar con factura, porque factura, este va a ser el primer documento a automatizar. Pero si miramos a Italia, Italia fueron los primeros en subirse al carro de la facturación electrónica y ya hace dos años las órdenes de compra para las administraciones públicas ya tienen que ser enviadas electrónicamente. Entonces, esto ahora hablamos de factura, pero en dos años estaremos hablando de la orden de compra. Entonces, contar con un operador que tenga una visión de expansión, no de solo un documento, sino que pueda trabajar con varios documentos y que pueda trabajar en varios países, porque si también vosotros os queréis expandir a otros países, que con un único proveedor que os lleve de la mano y que os pueda acompañar en toda esta jornada digital. Otra pregunta es, ¿tengo presencia en Polonia y en Rumanía? ¿Podría utilizar Paguero para los tres países? Sí. Sí, podríais utilizar Paguero para los tres países y es que, es más, con una única conexión, con esa única conexión de la cable, la podríamos utilizar para los tres países y con un único formato que exportéis a nuestra red, os podemos dar cobertura en todos los países. Así que, sí, eso es lo bueno de cuando se trabaja con un operador global, que cuando amplías países y se implementan nuevas soluciones, ya la implementación es mucho más rápida, es mucho más fácil, acaba siendo más económica. Pues, muchas gracias. Vale, dice, ¿desde qué importe de facturación una empresa o autónomo debe implementar las facturas electrónicas? En mi caso, la facturación es muy poca al año. ¿Debo implementar esa facturación electrónica desde qué año? Si facturas menos de 8 millones, pues, vas a tener hasta por lo menos 2026. Ya. Para implementar. Ah, sería el año más o menos de... Claro, porque nosotros contamos que si todo va bien, en enero de 2025 entrarán las que facturan más de 8 millones y entonces sería para enero de 2026, más o menos. Muy bien. Pues nada, siguiente pregunta es, dice, tengo varios clientes que me piden enviarles facturas electrónicas a través de diferentes plataformas. Claro. ¿Cómo me podría ayudar, Paguero? Pues, mira, yo me mencioné mucho lo de que somos una red abierta y tenemos contratos de interoperabilidad con muchísimos operadores de facturación electrónica. Pues es que nosotros, gracias a estos acuerdos de interoperabilidad que tenemos, nosotros te podemos conectar con todos ellos de forma automática. O sea, tú nos enviarías la factura y nosotros analizaríamos, ah, pues esta factura tiene que ir al proveedor, me invento, Edicom. Pues nosotros convertimos esta factura en la factura que ellos pueden procesar. Esta, que es un cliente inglés y utiliza Tansten Network, tiene que ir a Tansten. Pues nosotros, nosotros haríamos la distribución, pero lo haríamos de forma automática. O sea, tú no tendrías que estar entrando en diferentes portales. Una vez tengas la solución con nosotros, nosotros llegaríamos a todos ellos. Muy bien. Siguiente pregunta. Tenemos algunos clientes que aún nos piden que le enviemos factura en soporte informático y original y copia por correo ordinario. ¿Con la nueva normativa únicamente se enviaría factura electrónica? Sí. Entonces, la factura válida y legal va a ser la factura electrónica. ¿Qué pasa? Y esto no lo hacemos solo nosotros. O sea, nosotros después de la factura electrónica creamos, con los datos que vienen en esa factura electrónica, creamos un PDF. ¿Por qué? Porque si una persona, por un momento dado, necesita ver la factura, ella no puede ver un fichero. Un fichero es para que una máquina lea. Entonces, tiene que ver el PDF. Pero el PDF no va a ser la factura legal. La factura legal va a ser la electrónica, la que puedes integrar tú en tu sistema. O sea, que no va a haber otro tipo de soporte. Entiendo yo. Que no va a haber otro tipo de soporte. No, o sea, la factura legal es la electrónica y nosotros en Paguero enviamos la electrónica y enviamos también el PDF por si quieren chequear algo en concreto. Sobre todo porque es que la electrónica no es legible al enlojo humano. O sea, es como todo datos, esto es para que lo lean las máquinas, el PDF es para que lo leamos nosotros. Entonces, nosotros enviamos las dos, pero la legal es la electrónica. Muy bien. Siguiente pregunta. Gracias, Lorena, por aclarar. Dice, somos una empresa muy pequeña. ¿Podríamos usar el portal free tanto como volvedor como cliente de vuestra página Paguero? Sí. Podríais utilizar el portal free. Sí. Bueno, después voy a hacer un follow-up con todas las empresas aquí registradas y os podemos dar más información acerca de esto. Y sí que lo vais a poder utilizar. Vale, gracias, Lorena. Más cosas. Dice, si tenemos un RP propio el cual se desarrolla tanto de la empresa, ¿cómo se podría hacer la adaptación a estas exigencias? ¿Nos podrías hacer un resumen rápido? Vale, entonces, todos los RPs hoy en día exportan un fichero. Vale, yo no sé el fichero que exporta este RP, pero vamos a decir que exporta un XML. En ese XML vamos a tener que poner todos los datos que sean obligatorios para España, ¿no? Para que la factura sea legal. Entonces, si por lo que sea tú no tienes un equipo informático potente para desarrollar un formato interno de Paguero, lo que hacemos nosotros es coger ese formato y lo mapeamos. Y no habría ningún tipo de problema. O sea, porque nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de formato. Sí, es cierto que hay veces que las empresas prefieren que en vez de nosotros mapear pues tienen un servicio TIT bastante potente y dicen, no, esto lo podemos hacer nosotros internamente, pero en el caso de que una empresa no tenga la capacidad, lo mapeamos nosotros. Ya, de acuerdo. Lo que tiene que ver esa empresa, lo que tiene que ver esa empresa, que yo me imagino que hoy en día cualquier RP exporta un fichero. Ya. Porque eso sí que es... La siguiente pregunta también tiene que ver, Lorena, con RP. Es decir, dice, con un RP propio, una empresa superior a 8 millones de euros, ¿se tendría que enviar también la factura electrónica en formato PDF o solo XML? Cuando entre la ley, la factura que se tiene que enviar, la que tiene que salir de tu RP, es la electrónica. Y eso es lo que va a ser vital. Vale. Muy bien. Pues nada, supongo que está. Pues no, no, si no hay más preguntas en sala, recordarles que en el marco de estas jornadas gratuitas que tenemos para pymes y autónomos, tenemos otra programada para el día 25 de octubre. Se trata de los beneficios del email marketing para tu pyme. Darte las gracias, Lorena, por mantener esta audiencia hasta el final. Y a todos y a todos los... ¿Sí? ¿Perdona, Lorena? No, digo que a vosotros os doy las gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a ti. Y a todos y a todas los asistentes por reservar este hueco para este webinar y animaros a seguir aprendiendo y actualizándoos en temas financieros. Feliz día para todos. Gracias. Si puedes, por la grabación. Gracias, Lorena.